Música La sorpresa Ahí estábamos con Ramiro, Tincho Y el man Estamos acá, bueno, ya pasó la lluvia Nos quedaron las cosas bastante Sucias y embarradas, como verán Pero bueno Vamos a salir a cosechar Vamos a poner el lote Que nos quedan Todavía nos quedan varios lotes más Nos queda este Que tenemos acá atrás de la casilla Y el grande aquel Voy a hacer la parte ¿Habría que abrir una melga acá y terminar el casito este? Eh, sí Dale, Brie Dale Están bien, me hace bien la cabecera acá Ya no hay ¿Dónde va a tirar? Dale Dale o no vamos? Dale, dale Volve acá No, no Vamos a bajar ¿Y ese vamos a trabajar? Bueno, arrancamos, señores, con todo Arriba de la Vasali No me siento Ramirich Después Ramirich, me creció un ratito de Bernardin Que hace bastante que no lo manejo Vamos Y vamos Vamos echando el sejo ¿Qué pasa? Che, vos sabés que estuve mirando No sé qué hace A ver qué dicen otros pibes ahí, están muy callados Pero estuve mirando una maquinita nueva Una de color verde No es la gran cosa, o sea, no es grande una maquina grande, pero ya vamos a mejorar bastante el equipo ¿Una Optima? No No, no, frío, frío, frío Nada, una Shondi Pero bueno, hay que ver también ¿Qué va a pasar con esto? ¿O esto va a dejar la soja? Tampoco me quiero largar, está muy triste Es buena, es buena Es buena, es buena Es buena Es buena Es buena Pero no sé si vamos a poder También quería ver si podemos comprar Una que otra sembradora Para la fina Tenemos una sola, chiquita A ver si podemos comprar un poco de eso Porque tenemos bastante lote para hacer Que está medio blando el suelo Es que es húmedo Es que no le gusta la... Hace otra vuelta o no, never Eh, voy a la... A la Amelga Ramir Así aprovechamos la Amelga Pero de este lado nomás Bueno, sí, total Me está alentando mucho el rinde Así que Está mejor que la soja primera Pero... Pero ahí no más No está haciendo una... Una gran diferencia Yo pensé que... Iba a mejorar mucho más La veía... Pero bueno La veía linda La veía linda, sí Pero bueno Lo hace Está un poquito mejor Vamos a decir la verdad Está un poquito mejor Pero no... No es la gran diferencia La otra Un poquito quintales de más ¿Me necesita descargar o no? Te espero acá o aún no llega a la punta Y vas a 5 Vengo a ver si Venga Bueno Arrancamos a descargar Vamos a hacer una toma aérea Sigamos la Bernard ¿Dónde está la Bernard? Estoy haciendo acá Está bien Está bien Está bien Pasiona Uy, me mata el lugar Si, no me queda un poquito y nada Esta bien Se complica volar con este barro Esta muy flojo este barro Si Esta caliente el día Pero le cuesta el catch Si, la lluvia Tengo un surquito hecho No la llevo agarrada Mirá vos lo que quede Ah, volví por ahí ya, mira Eh, si Así ya queda la calcera Un surco queda Un surco queda Si 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 Che, que decís Tencho vos Con que? Con todos los surcos, Ramiro Continuó la media o no hay corto? No, tiró ante un plato No, ¿qué va a contar si va a ser? 7 menos 10 de la tarde Vamos meta, cosecha Queda poco el lote Una puñita, ya lo terminamos Ya casi Vamos a ver si podemos hacer el cambio de lote Y... Y hacer algo del otro lote Ya, a ver si podemos hacer la escabelecera Alguna melga, hasta que podamos Hasta que se nos permita Permite la humedad Que dice la gente Que piensa que no hace falta Que deberíamos comprar Estamos pensando ahí un poco En lo que Mejorar un poco el equipo de cosecha También tenemos Cosas puntuales como el equipo de siembra Mejorar un poco también Un poco de todo Un poco de todo No sabemos en qué invertir Y... Cómo invertir Tampoco nos podemos largar Está... Todo de uno No tenemos mucho Y tampoco yo quiero vender Todo el cereal Quiero dejar algo para respaldo ¿Te amenazas melga ahí, no? Dale, dale Yo también me voy Eh, está rendiendo poco Así que Prendimos las luces Qué bien Viene, lindo, viene ¿Queda para terminar eso, Camilo? Si 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 Ya lo tenemos Ya casi se termina ¿No le queda nada? No Tengo que ver si podemos conseguir Yo quiero Mejorar un poquito la sembradora de Fil No sé si Si comprar una más grande Comprar otra chica Habría que verlo Si Habría que verlo Todo un tema ¿Qué va a hacer? El tema es que la Verna anda pidiendo cambio también Está más linda la La Basali Está Más cuidadita Pero Que se yo Está muy difícil Se va a venir el cambio ya dentro poco La Verna ya está ahí como que O sea anda Pero está muy ñañoso Muy ñañoso Hay que instale mucho en sí Hay que instale mucho en sí Así es Si la podríamos cambiar Ya por lo menos estaríamos Un poco más tranquilo Y con algo más seguro Pero bueno También como decíamos falta el equipo Mejora un poco el equipo de siembra Estamos viendo pensando también La sembradora Agrometal Tenemos De gruesa También estamos pensando Ver si se puede renovar Así que vamos a ver Vamos a ver que sale Me voy yendo para Si anda nomás Ya termina casi Para la punta casi Termine Dale Bueno gente acá estamos haciendo Cambio de lote Si arrancamos la cabecera Tenemos que pasar el barro ahora Se me cayó una huella 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 Que vale hermano No 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 Tenemos que romper Te rosa Estamos Estamos Tudo Estamos No A ver Yo voy a tener que ir a vaciar los 140 O sea las colitas Y, hay problema Se ha quedado Me quedé acá En la Se me cayó una huella Quedé ahí colgado me parece Ahí estamos yendo Vamos a renegar hasta la noche Encima no voy a poder pasar No, estoy dando, estoy dando y no Hasta que la saquemos y todo Quieres saber Nach Hasta que la saquemos hace de noche Ya está cayendo la noche encima Si No sube che Vamos a tener que buscar una cadena No sube che Está pero enterrada mal eh Si, si, se me cayó adelante Oh, quedó colgada quedó Hace una cosa Escuchame, escuchame, pará Desconectame acá a la plataforma Que voy a ver si le saco la plataforma Me está haciendo peso adelante A ver si la puedo sacar para atrás Ahí está Vamos Si Uh, ahí se movió eh Dale que va, dale que va, dale que va Dale que va Dale, dale que se está levantando Dale, dale, dale Dale que va Ahí salió creo Ahí salió Uy, la plataforma como se muera Y ahora Vamos a tener que sinchar la plataforma con el trator Si eh Si Porque se va encajar de nuevo Si no la máquina El tema que Está el huellón ese ahí Que hacemos Si pasamos bien por el costado arriba O pasaremos por el lote este Y daremos a ver Que da toda la vuelta Y capaz Que tengamos que dar toda la vuelta Y puede ser Pero tenemos que sacar la plataforma Si Vamos a sinchar la plataforma Bueno, sacamos la Bernardin señores Estamos esperando ahí Vení bien por arriba Ramiro Si no te voy a caer en la huella la Bernardin Pará, pará, pará Tengo una idea ¿Por qué no cerramos el tubo? Dale, dale Esa cosa que se acueste Como que está subida ahí Y vamos cagada con el tubo Ahí está Ahora me gusta más Dale por acá arriba, mirá Buscale por acá arriba Dale Eso Dale despacito ahí Ojo Ojo el poste acá Al alambrado Donde estoy yo Mirá El poste Si Dale despacito Ahí pasa, ahí pasa Dale De 10 Dale nomás Ahí pasó Perfecto Ahí está No puede salir la Bernardin, eh Listo Mándale nomás Adentro del campo Mándale la cabecera ahí como que está Bueno Uh, me agarra todo lo verde que hay No, no, no Tranquilo Ah, listo Estaba sacando un poco el barrio que tenía abajo, pero acá fue una cosa que se Ah, listo No, listo, listo Bueno Voy a buscar la Bernardin Vamos nomás Y arrancamos el loto, che Uy, va a haber que dar vuelta a la casilla No, la dejamos ahí La dejamos ahí Y así nos pasamos por el barro Así nos reuniábamos hoy Bueno Ahora que hay que traer Iba a ver que pasara con un tractor Si quiere pasar No, ni hablar Bueno, vamos Ahí va Bueno Arrancamos gente Acá al bajo lo esquivo nomás Esquivalo, esquivalo Si todavía está cosechado Esquivalo porque si no vamos a renegar A ver el tubo Porque si no Andamos nomás Vamos a hacer la cabecera El otro lote Supongo arrancamos Hasta cuando nos deja Sumado menos Aproximadamente Las 19 y 30 horas 7 y media de la tarde Ya está empezando a levantar la humedad Si Ya Hasta ahora ya nos queda el sol Y en cualquier momento Vamos a empezar A los rastrones Ahora Si Así que Esperemos que nos deje por lo menos Aunque sea tiene una melga Se van a empezar a ver los gusanos Dijo Pirulo Ja, ja No me paro que se montona Se lo busco montona Y ya está arrastrando Y Meta cabecera Se está sanando Tincho 3 kilómetros por oro Ya no va Se está poniendo muy complicado ¿Qué pasó? ¿Histió un golpe? ¿Fue la tuya? Si No sé si trago un palo ¿Qué pasó? Revisado A ver si me trago un palo No Si Me sabe como se achicó el motor Pero para, para Anda A ver Pon en marcha A ver A ver Para, para que me lepo ¿Puedes levantar el molinete? Levanta lo más Dale Dale Ahí No No, no le va a gastarlo No, no le va a gastarlo No, no le va a gastar lo más que pueda Está al tope Ahí está Listo Si O querés que se enganche la plataforma No, 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 encende Encende Dale No, no, apaga, 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 apaga Dale Ya se escucha un golpe Que no Sí No, 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 no A ver, pará A ver de nuevo, apiende a ver No, no, apaga, 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 apaga No, apaga, apaga Abaga Igual Va a gastar la plataforma Y Vamos a enganchar Dale Enganchar Dale Para atrás Acá en la punta no está Vamos a tener que desarmar Está bien adentro Lo que faltaba Al horno Al horno Justo que estábamos terminando la cabecera Bueno gente, el final No se pudo Reparar acá, la montaña lleva el casco Igualmente ya vamos a cortar Tuvimos que dejar la plataforma como verán Acá Así que bueno, vamos a tener que cortar acá Igualmente porque ya no va más Ya se arrastra mucho Vamos a empezar a entrancar Y bueno, vamos a evitar Problemas, ya que suficiente tenemos Con la basal, vamos a aprovechar el tiempo Ahora vamos a desarmar, la mojada lista Así mañana si Dios quiere Vamos a ver si podemos terminar Con la soja Y ver como seguimos Con la siembra la fina A ver si se viene algún implemento nuevo Algo nuevo, vamos a ver Así que bueno gente Saludos grandes para todos Espero que les haya gustado el video Espero que me dejen su me gusta Así que bueno Nos vemos gente Hasta luego, chau 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 Gracias por ver el video.